¡Nairo, nairo, nairo! Rubia de bote, que rima con chocho morenote. Lo sabrás mucho bonito. Lo sabré yo mucho claro con la ceja. Del color de la ceja tiene la anmeja. Es un elemento, pero unos sitios faltan y otros sitios sobran. Que necesita hoy buen entendimiento. Tendremos que mojarnos y aquí nadie se moja. Pero el gobierno promete que ha preparado un plan para regalos melones. Y como dice la gente, va a probarse por cojones. Y me diréis hasta la muerte. ¡Todo junto! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Otra vez! ¡Guapa, guapa y guapa! El otro día fui a un sex shop y llegué así. Y le dije al que estaba allí. ¡Esto es un sex shop! Y me dijo, sí señora, esto es un sex shop. Y le dije yo, ¿y aquí tienen consoladores? Y dice, sí señora, tenemos consoladores. Y le dije yo, ¿y cómo coño se para este? El beso, el beso en España, se da si se quiere, con él no se engaña. Me puede usted besar en la mano, o puede darme un beso hermano. Así, me besará cuando quiera, ay pero un beso de amor. ¡Mucho cuidado! 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 Que se ha BRC Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Que des West Coast. Te sorprendergotes televisores, Cess花, fue un bebé. ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Entonces, huboaking algunos consejos en un saliro. calle a suerte de panc yeter. ¡Mucho cuidado! Te sorprenderga uno a día.